Esta canción yo la escribí para mi sobrino, que es su hijo, el hijo de Solange, se llama Salvador. Entonces, ¿qué mejor que cantar la canción con la mamá de Salvador? Gracias por hacer a Salvador. Si se la sabe, pueden cantar con nosotros. Solo debes ver la puerta, la ventana está abierta, el mirado luego me dieron las estrellas en el planetario, como cuando era chistar. Te visito en el barrio, yo te pienso toda la razón, no olvido que dijiste que tenía también la verdad, y por esto tú podrías hacer lo que quisieras. Salvador, eres Salvador, en mi ojito, todo el miedo, y esperas al principio, y cantarte. Salvador, eres Salvador, nadie puede lastimarte por tus sueños, porque canta, porque tú eres tu Salvador. De repente te despiertas Y en tu mente papas vuelan Cuando mueras no serás En el cuerpo de cualquier otro animal Donde tú quieras Salvador, eres salvador En lo que nos ordenó De repente te quiero mirarte Salvador, eres salvador No te puedes hacer más altas Porque sueñas, porque tantas Porque tú Has dado un maldito Y te voy a hacer un paul Y te voy a hacer más altas Y te voy a hacer más altas Me gusta verte cuando dormes Y cuando pasas Y no quiero que te falte nada Salvador Salvador, eres salvador Salvador, eres salvador En lo que nos ordenó Y te voy a hacer más altas Y te voy a hacer más altas Salvador, eres salvador Nadie puede lastimarte Nadie puede lastimarte Porque sueñas, porque tantas Porque salvador Es salvador En lo que nos ordenó Y te voy a hacer más altas Y te voy a hacer más altas Y te voy a hacer más altas Salvador, eres salvador Nadie puede lastimarte Porque sueñas, porque tantas Porque tú Un abrazo para mi hermana Nadie puede listes Gracias Tiene dos samus fights Todos queremos Sonuna 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 Sonuna